En Paradiso, en Cornellal Prat para ver el Español Real Madrid. ¡Vamos! Muy buenas y bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista. Ya estás viendo aquí desde Cornellal Prat imágenes del calentamiento y bueno de diversos momentos del partido. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver momentos muy chulos de este Español 1 Real Madrid 3. Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi chica las pedazo de entradas que nos ha conseguido a mi colega José y a mí que nos hemos venido a ver este partidazo y lo hemos pasado de verdad en grande viendo al Real Madrid. Hemos sufrido de lo lindo, es cierto que en cómputos generales el juego del equipo blanco no nos ha terminado de convencer. El Real Madrid al final ha ganado como más le gusta que es sobre la bocina, tirando no quiero decir de épica pero prácticamente cuando ya se veía que no se podía rescatar más que un punto de Cornellá ante un flojo español, un español que sin RDT es mucho menos Real Club Deportivo Español, un Real Club Deportivo Español al que yo espero que le vaya a las cosas lo mejor posible excepto cuando juega ante el Real Madrid, pero un Real Club Deportivo Español que tiene pinta de que lo va a pasar francamente mal en esta temporada. El Real Madrid salió con un once en el que Carlo Ancelotti innovaba sobre todo en defensa en el sentido de que jugaba por primera vez con David y Talava como lateral izquierdo así como ubicaba la pareja de centrales, militaba Antonio Rüdiger. Rüdiger es el futbolista al que había usado de multiusos a lo largo de toda la temporada bueno, de lo que llevamos de temporada y esta vez optó por poner de lateral zurdo al futbolista austríaco. Por otro lado, en el centro del campo volvía Toni Kroos al once titular y repetía arriba con Fede Valverde, Vinicius Jr. y Messier. Decir que los primeros 20 minutos del Real Madrid han sido bastante, pero que bastante buenos. Un Real Madrid que se ha mostrado absolutamente dominante durante esa franja de juego que os indico con la batuta llevada por parte de Luka Modric. Sí que es cierto que tras un pase filtrado por parte de Ogelian Chouameni el futbolista del centro del campo, por cierto, que más me ha gustado del Real Madrid ha permitido a Vinicius cruzar para adelantar al Real Madrid. Sí que es cierto que después del gol el Real Madrid se ha echado la siesta y el Real Club Deportivo Español sin grandes alardes, pero ha visto cómo podía ir llegando a portería rival se ha ido viniendo arriba, se ha ido creciendo, se lo ha creído y tras un aviso, tras un saque de esquina al que no llega nadie a rematar luego así en la siguiente jugada, José Lu ha conseguido poner las tablas en el marcador primero ha remachado, Courtois ha parado en primera instancia su remate pero acto seguido José Lu ha puesto el empate en el marcador lo ha metido además en mis morros y en nuestra propia portería a partir de aquí parecía que el español iba a ir a más el público se ha venido un poquito arriba aunque decir que en el campo del español parecía como en muchas otras ocasiones un mini Bernabéu es cierto que ha habido momentos en que yo no sabía si estaba en Córnella o en el estadio Santiago Bernabéu bien es cierto que al Real Madrid se le estaban viendo las costuras sobre todo con un Kroos y un Modric muy desgastados un Kroos y un Modric que no estaban sintiéndose cómodos en el Real Madrid y un Kroos y Modric que no estaban pudiendo llevar en absoluto el ritmo de juego ni estaban imprimiendo el ritmo de juego deseado e idóneo para el Real Madrid un Real Madrid que de verdad veía cómo se le escapaban esos dos puntos y que incluso podían ser tres los que se le escaparan pero al final con los cambios de Carlo Ancelotti dando entrada a Ceballos dando entrada sobre todo a hombres como Camavinga y Rodrigo en primera instancia que son los dos futbolistas que han cambiado el partido hemos visto cómo el Real Madrid mejoraba sustancialmente e iba por el partido finalmente cuando llegaba a los últimos compases del encuentro al centro de Rodrigo Messier ha metido un gran gol para adelantar al Real Madrid y después tras una jugada calamitosa de Lecom ha puesto el 1-3 definitivamente también Messier tras ser expulsado el guardameta francés del Real Club Deportivo Español Cabrera se ha puesto en portería y no ha podido hacer otra cosa que observar cómo llegaba a las redes el balón golpeado por Messier un Real Madrid que también ha notado mucho la entrada de Dani Carvajal por Lucas Vázquez un Lucas Vázquez que ha partido como titular pero bien es cierto que no se ha sentido cómodo en ningún momento del juego 1-3 para el Real Madrid, 3 partidos ganados fuera 3 victorias para el Real Madrid, 9 de 9 y ahora a seguir líderes y a confirmarse como líderes le toca jugar contra el Betis y ante el Betis vamos a ver quién es el líder si el Betis o el Real Madrid hasta el momento los dos únicos equipos con pleno de puntos en la competición con lo cual cita importante en el Bernabéu para iniciar el turmalet de partidos antes del parón de selecciones 5-4 6-4 9-4 9-4 8-6 9-8 10 Consensudo